Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Uranium Nozlog, estamos aquí a las puertas de Pueblo Viñedo Vamos a atravesar toda esta ruta 8, creo que era, campos de trigo Donde tuvimos bastantes combates, conocimos un Pokémon nuevo, el Pokémon este tipo Oye, lo que era como así una foca Ojo Hay gente muy religiosa por esta parte de la región, por favor, sé tolerante a las creencias ajenas Bueno, no soy el más tolerante a eso de las creencias, eh Vale, llegamos a Pueblo Viñedo, chicos, por fin Pueblo Viñedo, nuevo pueblo, y creo que, ¿dónde tenemos una nueva medalla, eh? Lo veremos, lo veremos ahora Pero lo primero, eh, lo primero es un centro Pokémon Lo primero es un centro Pokémon, esa es la tienda O sea, para ser un pueblo es grande, eh Vale, eh, bueno, se ha acabado el repelente, ya no quiero más repelente Eh, quiero, quiero un centro Pokémon, chicos Eh, centro Pokémon, por favor Esto que es la iglesia Todos son bienvenidos, hermanos semanales, información provista Hostia, para ser un pueblo es un pedazo de pueblo Este, eh Que me voy a perder en el pueblo y todo Me mete 82, Sonámbulo Vale, en la emisión anterior conseguimos descanso Y ahora conseguimos Sonámbulo, vale Vale, ¿quién va a ser el que tenga esa estrategia? A ver, creo que no tengo ningún Pokémon preparado para hacer esa estrategia Porque tampoco tengo, a ver, tengo un Pokémon con... Que no tiene malas defensas Pero tampoco creo que tenga un Pokémon super defensivo No creo que tenga ya un Pokémon super defensivo Pero ya, Sonámbulo, descanso Si consigo el tóxico Y ya una protección Madre mía, tenemos ahí, tenemos ahí... Bueno, no, no sería tan interesante eso, ¿no? No, no sería tan interesante eso Bueno, el pueblo, chicos, el pueblo Leche de coco, vale ¿Cuál sería un set así potente? Descanso, Sonámbulo Un ataque potente Y el tóxico El tóxico podría estar bien, sí Sí Podría estar bien Vale, vamos a curarnos y ahora sí vamos a empezar a ver el pueblo un poquito por encima Iremos a la iglesia, no sé qué habrá en la iglesia No sé en quién creerán, la verdad Eh, supongo que en Arceus, ¿no? Que se ha tirado todos los Pokémon Esta tranquilidad está inquietando a mis Pokémon Es un ritmo demasiado lento para un entrenador como yo Solo venceré el gimnasio y me iré de aquí Hay gimnasio aquí, confirmado Oye, un ranger Luego de lo que pasó en la nueva planta nuclear Epsilon en Miraplaya Los rangers de Tándoro están en máxima alerta Estoy de guardia, pero no parece que vaya a ocurrir nada por aquí Uff, ¿por qué no me dieron un puesto más interesante? Pues igual se ocurre, eh Espérate Bienvenido porque escuché que había tecnología de punta por aquí Pero resulta que solo en el gimnasio El resto del pueblo solo granjas y chiflados religiosos Vale, ahí tecnología de punta en el gimnasio Tecnología, tecnología ¿Con qué podemos relacionar la tecnología? ¿Con el tipo eléctrico, quizá? Entrando en dos Pokémon que pueden ser esquilados por su lana Maripi y Bazaun Sin embargo, los Bazaun son más temperamentales Y difíciles de criar Bazaun es que es siniestro Es que es siniestro Vamos a ir viendo un poquito el pueblo A ver qué se cuenta la gente A veces me gusta solo sentarme afuera Respirar el aire fresco y tocar mis cuerdas Ver cómo se siente la madre naturaleza ¿Me entiendes? Un poquito... Le da este... Le da este al... Al... Al cannabis, ¿no? ¿Quieres tomar clases de canto? Déjame escuchar tu voz Vamos, que no te dé pena Ey, me escuchaste, ¿verdad? Quiero escucharte cantar Bueno, supongo que no quieres aprender Mi protagonista es mudo Creo Como todos Los de Pokémon He vivido en el pueblo de Iñazos toda mi vida Como mis padres Y los padres de sus padres Toda una generación aquí Vale ¿Esta es la entrada al pueblo? Sí, esta es la entrada al pueblo Pero aquí arriba había... Bueno, estaba la tienda Hola Como en el cotoní La vida es mejor cuando personas y Pokémon viven juntos en la armonía Esa es la voluntad de los dioses Los dioses En plural Son politeístas, parece Vale, aquí puedo comprar... Aquí puedo comprar una mierda ¿No puedo comprar ultrabolsa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué es un pueblo? Pues toda la pinta Porque no voy a comprar nada No voy a comprar nada No tengo nada que comprar aquí Cuando quiera comprarme tendría que ir a Ciudad Miraplayas Pero conseguir el vuelo rápido para poder hacer... Viajes Ahí me encontraste Estoy jugando al escondido con mi hermano No digas si estoy aquí de acuerdo Te daré una valla Así que por favor no digas nada Valla cupú Ni voy a mirar lo que hace Igual es la mejor valla de la historia, eh Pero... Permíteme dudarlo Parte del valor de una MT Es determinado por cuántos Pokémon pueden aprenderla Las eventos como retribución, doble equipo, poder oculto, tóxico, protección y atracción Pueden ser aprendidas por casi todos los Pokémon Pensaba que me ibas a dar una Pero no Alabado sea el señor Mutios Porque es por su sombra que podemos vivir protegidos del mal Mutios Han hablado de Mutios Y otro Aotius Creo que era o algo así Quizás son los legendarios del juego La agricultura requiere mucho trabajo Pero es un trabajo honesto Vale Vas a ir a escuchar el sermón a la iglesia El padre reciba a todos aquellos que quieran aprender No sé si quiero aprender Quiero ir al gimnasio Porque hay internet inalámbrico adentro Pero mi mamá no me deja Bueno, gimnasio no es el sitio para que esté un niño, eh Eh, contigo al lado, niño Estoy jugándoles contigo con mi hermana Ahora es mi turno de buscarla Si te doy una valla me ayudaría a buscarla Te doy la valla Pero no sé si te voy a ayudar a buscarla No tengo que decirte nada más Pues chao Anda Un caramelo raro, bueno A ver, teniendo en cuenta los caramelo raros que tengo, pues Como que me da un poco igual Por aquí ya hemos ido Pues solo nos quedaría ver Lo que es la parte esta del oeste O esto es ya para salir del pueblo Parece que esto es ya para salir, ¿no? Ah, no, esto es el gimnasio Aquí está el gimnasio Vale, vamos a la iglesia Vemos que hay en la iglesia Y de ahí al gimnasio, ¿no? Porque realmente parece que no hay nada más Hola Pokémon, humanos, dioses, leyendas Todos celebran la gloria de la vida Autius para el viento purificador Mutius para el agua purificadora Y sobre todos ellos El gran Arceus Vale Echale un mirado a los libros de... Al lado del altar, mi niño Podría enseñarte algo sobre nuestras creencias Mi niño A ver Hay un libro llamado Los tres Pokémon de metal A ver Cuando el mundo fue creado Recién esculpido Por los mil brazos de Arceus No había metal Entonces Drodon Señor de la Tierra y el día Partió la Tierra con garra imponente Pero el metal debajo Era bronce endeble Cabo más profundo Hasta la lava en el núcleo Y allí se encontraban tres huevos El primero en eclosionar Fue el hermano del fuego Heatran Él creó muchos minerales comunes Hierro, oro, plata, titanio De la lava en la montaña dura Se obtuvieron todos estos valiosos metales Para el uso de los humanos El segundo en eclosionar fue Lantan Un Pokémon de Tierra Este es nuevo Lantan tomó los minerales vagos y raros Sin nombre alguno Y los fijó profundo bajo el suelo Creó el monte Lantanido Entrando al Oriental Y se fue a dormir dentro El último en eclosionar fue Actan Otro más ¿Cuánto legendario sería este juego? Lantan, Actan Aotius, Motius Un poco más de oscuridad Actan tomó los minerales más escasos y poderosos Cuya energía peligrosa ardía y resonaba Y emergió del monte actínido Para enseñarle a los humanos de su uso Si recedemos energía que no robamos de los Pokémon Ni obtenemos el fuego Sino que proviene del poder ilimitado del metal radiactivo Y viendo Actan que los humanos habían aprendido Regresó entonces a su siesta Vale, Actan y Lantan Serán por Los Lantanidos y los Actínidos Los elementos Lantanidos y Actínidos De la tabla periódica Vaya Que sepa un poquito de química Creencias alrededor del mundo ¿Quieren leerlo? En mis viajes a través de varias regiones He observado creencias similares en varias culturas La semejanza más notable es entre la creencia Unobana Y la creencia Tandoriana Unoba Unoba que es Tesiela Teselia Vale, Unoba, Teselia Quinta generación, Pokémon Blanco y Negro Aunque la distancia entre estas dos regiones es amplia Sus puntos de vista religiosos tienen mucho en común Los Unobanos creen en dos seres celestiales Uno blanco y uno negro Que se manifiestan como los Pokémon legendarios Resiram y Zeke Dicen que ayudaron a crear la región La fe no es tan predominante en Unoba Si se compara con Tandor Los Tandorianos también tienen dos seres Llamados Aotius y Mutius Mutius Eh, Mutius Pues es que Con nombre así un poco raro Sin embargo Estos seres son más que Pokémon legendarios Son vistos como seres inmortales y abstractos Capaces de tomar aspectos de humanos y Pokémon Curiosamente muchos teólogos de Tandor Dicen que Resirán y Zeke Son aspectos de Aotius y Mutius Si venga Si, lo que te digas Eh, si, venga Ahora van a ser los de Tandor aquí Van a ser los más importantes de la historia Si, venga El resto de este libro Servirá para analizar este simbolismo Y bla, bla, bla Es un libro muy largo Es interesante pero no tengo tiempo para leerlo todo Ya No tengo tiempo ni ganas Hola dulce joven Veo esa chispa en tus ojos Tienes curiosidad, ¿cierto? La fe es un elemento que no se expresa a menudo en la vida Tandoriana Sin embargo La mayoría de los Tandorianos rinden culto de algún modo De sus propias maneras ¿Quieres que te cuente acerca de la leyenda De las leyendas de Tando? Cuéntame, bueno Es un poquitito de la historia Aquí de los legendarios del juego A ver Muy bien Nosotros los Tandorianos no creemos en una sola deidad Como el creador de mil brazos de Sino Arceus En vez de eso creemos que el universo se origina desde la nada Desde esa nada vinieron otras dos criaturas Blanco y negro Positivo y negativo Pasado y futuro Viento y agua Fuego y relámpago ¿No tiene más sentido fuego y agua Viento y relámpago? Cali y empuje Se nos otorga muchos nombres alrededor del mundo Aquí en Tandor nuestros nombres para ellos son Aotius y Mutios Ellos toman muchos aspectos Algunos humanos Otros Pokémon Juntos criaron a los Pokémon del metal Lantan y Actan Y le dieron 5 mandatos a los habitantes de Tandor 1. No uses violencia contra tus enemigos Y ellos no usarán violencia contra ti 2. No hagas daño a los Pokémon del Tandor Y ellos vivirán armoniosamente contigo 3. Cultiva la tierra Y obtendrás sus vastos frutos 4. El anhelo es el camino a la ruina 5. Brinda conocimiento a aquellos que lo buscan ¿Y cómo ellos ordenaron? Nosotros vivimos El vínculo entre la humanidad Y aotius y Mutios Era como el de Pokémon y entrenadores Como Pokémon Nosotros obedecemos Escuchamos Protegemos Gracias por escuchar mi historia, criatura Ten esto por tu paciencia Si no me hubiese puesto los caramelos raros Pues bueno Un caramelo raro No viene nunca nada mal Pues chicos ¿Estamos listos para ir al gimnasio? Sí Sheldon El genio tecnológico Me da a mí que esto va a ser tipo eléctrico O acero Quizá Quizá acero No lo sé ¿Debería levelear a mis Pokémon? Sí Y voy a hacerlo antes de entrar ¿Vale? Voy a hacerlo antes de entrar Vale Vámonos a Medicinas Y aquí Vamos a empezar a usar caramelos raros Vale Decimos que Está Chicos Al 33 Vamos a subir a mis Pokémon al 32 ¿Vale? Vamos a subir al 32 Dark subió al 30 Dark subió al 31 Al 32 Vale Ahí lo tenemos Después Cleaner Lo vamos a subir Lo vamos a subir a todos Lo vamos a subir a todos 30 No aprendéis nada, tío Estaría bien que hubieseis aprendido algo Pero bueno Doble J También lo subimos Y esto lo voy a hacer, chicos Porque Ya veis que Me he enfrentado a todos los entrenadores Y sigo Pues varios niveles por debajo De De lo que me voy a encontrar Y de hecho No los pongo al 33 Los podría poner al 33 Teniendo en cuenta que el líder Tiene el máximo al 33 Pero Los voy a dejar al 32 Y ahí queda Tajo aéreo 75 95 A ver Golpe aéreo es muy interesante Porque no No tiene precisión Es decir Siempre golpea Es muy interesante El golpe aéreo Pero Es que Tajo aéreo es bastante Más potente Y este Pokémon Sinceramente no sé cómo va De ataque físico Es especial Pero creo que va Más o menos igual Y si tiene este ataque Que además puede hacer retroceder Cierto es que no tiene 100 de precisión Pero Vamos a fiarnos del tajo aéreo Vamos a tirar del tajo aéreo Joder Por darle la Quita Quita ya los carabelos raros Quita ya los carabelos raros Que la he liado Bueno No la he liado Porque a ver Puede subir al 33 Pero Álvaro no puede subir al 34 Vale Veis El ataque especial va casi igual Tío Y tajo aéreo Puede hacer retroceder Tenemos La habilidad dicha Así que va a hacer retroceder bastante En principio Vale Con todo esto listo Franco lleva el repartir experiencia Que siga subiendo Es importante Tiene que evolucionar algún día Y vamos para adentro A ver que nos encontramos en el gimnasio Vale Hola Espectro Que alegría verte por viñedo El líder de gimnasio es Zelda Él usa la tecnología de su Pokémon Y tipo acero Vale acero Está algo fuera de lugar En estas hermosas tierras de cultivo Pero no le digas que dije eso El acero resiste muchos ataques Pero recuerda que se derritan del fuego Los golpes lo deforman Y se fractura con la tierra Fuego Lucha Y tierra Son las debilidades del acero El agua también es una buena opción Buena suerte No es débil al agua No es débil al agua El acero Vale Importantes en este gimnasio Pues hombre Dark Tipo lucha José Ángel Tipo fuego Tierra Dos tipos efectivos Y además tiene también la demolición José Ángel Clave en este gimnasio Doble J También importante en este gimnasio Eh no Escavar no Quería ponerlo aquí Y poco más Álvaro no lo creo No Álvaro no lo creo No No lo creo Franco Tampoco creo Linder No No creo Yo creo que Dark José Ángel Doble J Son los tres que tienen que hacerse un poco Este gimnasio ¿Cómo funciona esto? Presionar el botón Eh vale 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 Mola esto Mola esto Venga vamos con Dark al primer combate Dark es lento Pero Si Reventamos al primer Pokémon Con la autoestima Puede ser bastante clave Vale pero tú eres bicho eléctrico Tú no eres acero Eh Hola buenas tardes No entiendo No entiendo muy bien esto Vamos José Ángel No sé No esperaba encontrarme un Harilek Que es la evolución del Trickwe ¿No? Trickwe se llamaba Este lo tengo eh Lo tengo en el PC Vale Impactrono no me hace nada Vamos con Rueda a fuego Rueda a fuego Vamos a ver Cuanto lo metemos Igual lo montamos Sí Sí Vale A ver yo creo que aparte de tipo acero va a tener algo Cositas eléctricas eh Cositas eléctricas yo creo que va a tener Otro Harilek Pues otra roda de fuego Y en principio no lo he hecho crítico antes Así que debería caer Debes caer Vale Pues vale Empezamos Con un combate realmente sencillo Vale Lo de poner a Dark de primeras Igual no eh Igual no eh Igual no Vamos a poner a José Ángel Porque Es más rápido Porque tenemos un ataque de tipo Tierra Fuego Si me saca un eléctrico Tenemos el tierra ¿No? Nos podemos cubrir bastante bien en ese sentido Vale Bien No me caigo Lo vemos todo bien Y este con el pelo rubio Este tiene algo eléctrico seguro Mira esto Puedo tocar el tema de Legend of Zelda en mi guitarra Genial eh ¿Esto es en serio? Había estado bien que hubiese sonado Música de Legend of Zelda Comí Este es roca puro Y la evolución es roca psíquico ¿Va a tener a la evolución? Defensa férrea ¿No tiene robustez? No sé si no ha salido el cartel de la robustez O no tiene robustez Si se ha quedado con un golpe No lo sé No lo sé No lo sé De Areul Vale De Areul Le vamos a meter aquí con la rueda a fuego Lo quemamos Eh Muere de otro Muere de otro Así que no voy a perder el tiempo Haciéndome excavar Si muere de otro rueda a fuego Vale Fuera de Areul Uf La última evolución de Areul Chicos Es acero puro No es acero roca Lo doy así como dato Pues porque es así vaya Porque es así Eh Vale ya vamos viendo un poquito los Pokémon que tiene Eso de acero Acero entre comillas Seguramente va a tener a la evolución de Areul Seguramente va a tener a la evolución de Areul Seguramente va a tener a la evolución de Comit Y Ojo con el Harilek también Tipo eléctrico Vamos a ver Vamos a ver He sacado a Dark porque sabía que se iba a subir el ataque aquí con esto Vale Dark autoestima Autoestima venga A subirnos aquí el ánimo Y el ataque Y que me tienes preparado S51 Vale este creo que es el Pokémon ese que parece una OVNI Esto es acero Y no se si algo mas Eh vale Voy a comprobar a ver que tipo es Vale Voy a comprobar a ver que tipo es A ver S51 Psíquico Vale Me imaginaba que era psíquico Por el hecho de que la demolición ha sido neutro Y no eficaz Vale 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 Está bien saberlo Pues quizá tiene también a este Pokémon Quizá este Pokémon ha evolucionado No lo sé 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 Vale doble camino eh No sé cuál es Derecha Vale vamos a esperar a que termine Y vamos a intentar hacerlo Vale Este camino no es Pero no pasa nada No pasa nada Vamos a combatir Vamos a combatir No es bien combatir para ver que Pokémon puede tener el líder Y porque creo que no me he saltado todavía ningún combate del juego Vale para audio Este es psíquico eh Este es psíquico Y no sé si es psíquico puro pero es psíquico Eh Tiro de rueda de fuego Vamos a rueda de fuego Rueda de fuego Rueda de fuego Adiós Es nivel 22 Claro que tenía poquito nivel eh Tienes algo más Costrao Veneno psíquico Puedo seguir Puedo seguir Está a nivel 22 Debo una rueda de fuego caer Podría hacerle excavar Pero excavar son dos turnos y Está a nivel 22 Está muy poco nivel este entrenador eh No sé por qué está tan poco nivel este Vale Vale activamos esto ¿Qué? Buah a ver si me acuerdo yo como era esto Creo que era en esta Uuuu Que memoria chicos Que memoria eh Que memoria Vale pues parece que tengo que ir por los lados Y a lo mejor yendo por los lados se activa algo no Eh Porque en el otro lado se ha puesto rojo Lo 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 Soy una chica gamer eh Soy una chica y juego videojuegos ¿Qué te pasa? Sí que carona ¿Qué te pasa? Vale parece que hay que activar algo en los dos lados En la derecha hemos activado algo rojo Y aquí pues supongo que se activará también algo Y saldrá quizá el camino de El camino central Vamos con demolición contra este S51 Que estoy pensando claro Tendría que haber tirado la rueda de fuego Que es psíquico Y que tengo el estado a favor Y que es super eficaz Rueda de fuego Aunque ahora se ha subido la defensa eh Venga A subir la defensa otra vez Máquina Golpe crítico y al carrer Perfecto Y tiene otro Pues O sea Ángel este gimnasio Lo va a abordar eh Lo va a abordar claramente Cae de un golpe O sea Ángel este gimnasio lo va a abordar eh Sí, 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 sí Este es el último combate este de hecho Lo vemos a nivel 33 Vale Perfecto Presionamos el botón Y se activa todo Vale, 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 vale Se activa todo Si me tiro o vuelvo al inicio Hostia, no me jodas Hay entrenadores aquí abajo Ja Hostia, quería tirarme para Para volver rápido Pero hay entrenadores aquí Bueno Vamos a competir contra ellos o tal Ja, ja Estos rompacabezas se van a estar confundiendo O no No, realmente no Lo había completado Me he tirado para volver rápido Y no han colado Vale, los de arriba están a poco nivel Y estos son los que están a nivel alto Estos son los que están a nivel alto Estos son los que te complican de verdad Estos son los que te complican de verdad Si te caes Estos son los que se complican Vale, para audio que casi cae Si corra yo A ver, José Ángel Aguantas bien, ¿no? Aguanta de sobra Aguanta de sobra Para audio a su casa Vale Bien Y tiene otro Pokémon más Que es Que es, que es, que es Un Deareul Vamos a cambiar a doble J, tío Doble J Estás desaparecido, chico Podría haber ido con Dark también Pero bueno, doble J Doble J le va a meter duro No tengas robustez, eh Por favor Solo pito una cosa No tengas robustez Ferrolático Uh, ferrolático Tiene pinta de ataque nuevo, eh Tipo acero Vale Tiene robustez Y me hace ferrolático, a ver ¿Cuánto me quita eso? Uh ¿Cómo que es devuelto? Ah, que es Es en plan repetición Es en plan repetición, eh Ahora, hacemos cuchillada Le queda un PS Simplemente Eh, es en plan repetición ¿O qué? Parece, parece que un poco sí, eh Parece que un poco sí Pues Le ha liado Le ha liado Porque estos están Estos están a buen nivel Pero bueno Ya que estamos aquí Habrá que enfrentarse No queda otra Hola, ¿qué tal? ¿Qué me tienes tú? Científico Rubén Me envía un S51 ¿De qué? ¿Qué será S51? ¿Qué significará? Te trae una explicación No creo que sean Letras y numerosas al azar Vale No sé lo que es, pero De un golpe cae De un golpe cae Pero me gustaría saberlo, eh Me gustaría saber ¿Qué es, tío? Brailip ¿Qué haces con un Brailip? Tener un Brailip Es venir a tocarme los huevos, eh Perdóname, eh Perdóname que te lo diga Pero Tener un Brailip Es venir a tocarme los huevos ¿Qué haces con un poco ¿Tipo agua aquí? Agua psíquina Tío, es que esto De los gimnasios Multitipo Es complicado, eh Esto de los gimnasios Multitipo Porque aquí Estamos viendo Acero psíquico Acero psíquico Y eléctrico Seguramente, ¿no? Son así los Los tipos que estamos viendo Se va a quedar a eso, tío Se va a quedar vivo Hidropulso A que me confunde No ves lo que quita No ves lo que quita No me confunde Pero no ves lo que quita Paliza de nuevo Y ese Brailip fuera Nivel 30 estaba, eh Estos de aquí abajo Sí estaban a buen nivel Te queda algo más Acabado el combate Te ha acabado Queda alguien más aquí abajo Sí, queda uno último Vale, pero bueno Pues con esto ya Nos habremos enfrentado A todos los entrenadores Y así podremos ir a por el líder Chiquico, también Ante desafío En vía S51 Vale, este sabemos Que cae una rueda de fuego Si esta aparece en el combate Contra el líder Sacamos a José Ángel Rueda de fuego Y vuela Dos Pokémon tienen Vale Pues el primero no es un problema Y el segundo Espero que tampoco Lo sea Ahí está S5 Tengo el SS SS51 Que se va Se va al carrera Y otro Pues Fácil y sencillo Rueda de fuego Vencemos a ese entrenador Y chicos Lo siguiente Es el líder Lo siguiente es Ir a curar Y enfrentarnos al líder Antes de acabar El episodio De hoy No sé cuántos Pokémon Tendrá Seguramente sean 4 Ya los últimos entrenadores Los dos últimos líderes Tenían 4 Así que este Como mínimo Va a tener 4 No sé si incluso 5 José Ángel Va a participar en el combate De una Doble J También Álvaro Lo dudo bastante Franco Lo dudo bastante También Y supongo que Dark Supongo que Dark Claro Sí Y después Klinder Bueno Klinder en principio No creo Yo creo que con Dark José Ángel Y Doble J Tenemos el combate Yo creo que con esos 3 Tenemos el combate de sobra Vámonos 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 Ese gimnasio De pueblo Viñedo Chicos A enfrentarnos al líder A Seldon Que ha montado aquí Un gimnasio Super tecnológico En un pueblo Muy lógico todo ¿Verdad? ¿Qué? No, no, no Vale, vale, vale Vale, este sí parece que es recto ¿No? Es que, a ver Tío Me pones el camino este Pues yo pensaba que ya A partir de ese momento Podía atravesar el camino recto Pues no No podía atravesar el camino recto En fin Eh Ni caso al 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 Seldon este Vale, chicos Abrimos con José Ángel Sí Ese Vamos Tiene una velocidad Endiablada 93 de velocidad 67 de ataque físico Solo tenemos a la misma Ataques físicos Eh De una Vamos José Ángel Eh Vamos Vamos Oh, así que resolviste mis rompecabezas Bien, lo que sea Me estaba cansando de esperarte Este pueblo es tan aburrido No hay nada que hacer La gente aquí es tan feliz Sembrando y rezando Y esas cosas No lo entienden ¿No ven que sus vidas carecen de sentido? Ah, me molesta tanto Mis Pokémon de acero están hartos de estar en este estúpido pueblo Desahogaremos nuestra ira contra ti Pues inténtalo, Seldon Vamos Chicos A por el cuarto líder De gimnasio Tipo acero Entre comillas Entre comillas Líderse Envía de S51 Vale Claro, lo que pasa es que este S51 está al 32 No al 28 que hemos encontrado Igualmente, rueda de fuego Vamos con esa rueda de fuego Y... Cae un golpe One hit KO Perfecto Perfecto No sufrimos daños Cae de una Garareul Garareul Evolución De Deareul Tipo acero puro Lo suyo sería atacarle con lo... Con algo... Especial Pero no sé si va a ser posible Es que... Es que no tenemos nada para hacerle Especial Vamos con Dark Iba a ir con WJ Pero estoy pensando Vamos con Dark Betemos una corpulencia Y a ver que me hace Me va a hacer seguramente el ferrolátigo ese ¿Cómo vamos a hacer defensas físicas? 54 67 Joder, 67 48 Tiene más defensa física Dark, eh Tiene más defensa física Dark que WJ A unos malos podríamos cambiar a José Ángel o a WJ Que van a ser más rápidos que el de Areul Para acabar con él Dark Vamos con Dark Y además de Areul no es un Pokémon rápido Así que puede que seamos más rápidos que él Seguramente vamos a ser más rápidos que él Y con la corpulencia Nos subimos la defensa física Oh No está nada mal el Garareul, eh Corpulencia William, ese Es nuestro William, eh Evolucionado ¿Qué me haces? Ferrolátigo Vale, me lo imaginaba Ah, es envuelto Vale Pensaba que era Es devuelto Vale Si hago desquite le metemos 120, eh Desquite ¿Caedó un golpe? Caedó un golpe Caedó un golpe Caedó un golpe Garareul, caes un golpe Caedó un golpe, crítico Madre mía Pero, ¿qué? Pero, te revientas a 3 Te ponen a 3 en fila Y revientas a los 3 Crítico de más Madre mía Increíble Dark Sacada, sacada Sacada brutal Bien Eh, nos hemos llevado un par de golpes Pero está bien Cometeor Vale, esta es la evolución de commit Pero vamos, de cabeza ¿Me puede quitar 47 PS de un golpe? ¿Es ese Pokémon rápido? ¿Es tipo psíquico? Casi seguro ¿Es tipo roca? Este Pokémon no tiene nada para hacerme No tiene nada para hacerme Tengo el ataque subido La defensa subida también, eh No tiene nada para hacerme la munición Poder pasado Un poco eficaz, ¿no? Un poco eficaz ¿Aguantamos? Uf Poder pasado es especial, eh Cometeor Vale, cae un golpe Cae de una Cae de una No, cae de una Me ha quitado, creo, 23 PS Tengo 24 Me va a hacer poder pasado Vale, simplemente necesito un Pokémon más rápido que él O sea, que el doble J son más rápidos O sea, que él tiene buena defensa Y el poder pasado creo que es neutro Porque somos tipo tierra, ¿no? Es neutro, ¿no? No es super eficaz, ¿verdad? Super poción Super poción Super poción Super poción Super poción ¿Tendrá levitación este Pokémon? ¿Tendrá levitación? Demolición Demolición ¡Qué poquito le ha quitado, eh! ¡Qué poquito le ha quitado! ¿Poder pasado? Eh, vamos a ver, eh Vamos a ver el cometer este Me mata... No me mata de otra No me mata de otra Otra super poción, tío Pero qué perro eres, tío Qué perro eres, tío Excavar Vamos a ver el cometeo, ¿eh? Vamos a ver el cometeo Excavar Ufff Casi, 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 casi Poder pasado, aguantamos O sea, aguantamos, aguantamos No me hagas crítico, eh No me hagas crítico, eh No me hagas crítico, no me hagas crítico Ufff ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué me ha quitado tanto? Me ha quitado más en la segunda que en la primera, creo O más rápidos O más rápidos ¿Tendrá algún ataque de prioridad, tío? No tiene ataque de prioridad Vale Vale Vale, tenemos un problema Le queda otro, ¿eh? Le queda otro, ¿no? Nivel 33 Franco el 34 Tractón Este Pokémon es tipo acero seguro Y diría que Me arriesgaría decir incluso que es acero dragón Me arriesgaría decir que es acero dragón Doble J es un arma de doble filo Porque si es dragón, tiene algo dragón Me hace algo dragón Cuidado Doble J es más rápido Vale, eso seguro Es más rápido Es más rápido Podemos hacer excavar Y a ver qué tiene Tractón ¿Cuánto te queda? Finalmente alguien digno de combatir Vale, es el último, ¿no? Sí, es el último Nivel 33 Vale Voy con excavar Son más rápidos A ver qué hace Garra dragón No sé si aguanto, ¿eh? Y tiene impulso Ojo porque, claro El impulso puede hacer que ahora sea más rápido Es más rápido y ataca ahora Y no me golpea, claro Excavar Vamos a ver, vamos a ver 10 Y Sí, 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 sí Vale Es más rápido que yo La pregunta es ¿Me mata de una garra dragón? ¿Qué opciones tengo si cambio? Tiene pinta de que la garra dragón de este Revienta Tiene pinta de que revienta 53 Cleaner de defensa física 53 Cleaner de defensa física Lo que pasa es que Después que tengo algo para hacerle No tengo nada para hacerle Nada super eficaz Pero Cleaner 108 PS 53 De defensa física No está mal Aguanta dos golpes Para que yo pueda meterle Una super poción a José Ángel Y reventarlo Porque soy más rápido Bueno, no, no soy más rápido No, no soy más rápido No, no soy más rápido No soy más rápido Pero José Ángel Tiene buena defensa física A ver, soy más lento Soy más lento Aquí la duda está en ¿Me matas de una garra dragón? Sí o no Sí o no ¿Me matas de una garra dragón? Sí o no Defensa física 48 ¿Me matas de una garra dragón? Super eficaz Poco PS Creo que sí Voy a ganar a Cleaner Creo que sí me mata Creo que sí me mata Cambiamos a Cleaner ¿Qué me haces? Garra dragón ¿Cuánto me quitas? ¿Cuánto me quitas? Cleaner, 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 Cleaner Cleaner Me quita 50 PS Es decir, le aguanto otra En principio Le aguanto otra En principio Le aguanto otra Tenemos hiperpoción Tenemos hiperpoción José Ángel, hiperpoción Si no me hace crítico Le aguanto otra Si no me hace crítico Le aguanto otra Cleaner, 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 Cleaner 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 Vale, Cleaner Ahora la pregunta es ¿José Ángel aguanta dos? Debe Debe aguantarle dos Tenemos 69 de defensa física Le aguantas dos 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 Guerra dragón ¿Cuánto me quita? ¿Cuánto me quita? ¿Cuánto me quita? 66 ¡Cuerpo llama! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! ¡Tactón! Sí, sí, impulso, impulso Impulsate, impulsate Impulsate, impulsate Vale, yo creo que Yo creo que si hubiese dejado Doble J Doble J ahora mismo sería un cadáver Ahora mismo sería un cadáver Es dragón Es dragón Es dragón y es acero Eh, demolición Demolición Cerro dragón No me vas a escribir ni con ni mierdas Ni mierdas, ni estás quemado Nada, nada, nada Demolición Y ese dragón, chicos ¡Al carrer! ¡Uf! 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 ¡Qué combate! ¡Qué combate! ¡Qué combate! ¡Qué combate! Yo podía usar hiperpoción Porque habían curado Pues ahí lo tenemos, chicos Yo he utilizado cuatro Pokémon, ¿no? Porque Álvaro no ha intervenido Franco tampoco ¿Qué? Es que has perdido ¿Qué has perdido, Sheldon? ¿Qué has perdido? ¿Cómo? ¿Cómo puedes ser tan fuerte? No lo entiendo Lo único que hago es entrenar Y aún así ganas como si nada Bien, como sea Hiciste que mi día fuera Ligeramente menos aburrido Supongo que debo darte esto ¡Medalla Pixel, chicos! ¡Uf! Deja de respirar, anda Deja de respirar Y ya que ganaste Te daré esto ¡Giro bola! Ni más Es un movimiento tipo acero Cuyo poder es inversamente proporcional A la velocidad del usuario Así que es buena para ganar eul Pero inútil para Tractón Es un movimiento fuerte Siempre que no lo uses estúpidamente ¿Estás llamando estúpido? Me he tirado un triple No sé Me he tirado un triple Me he tirado un triple con eso Y he acertado por donde era el camino Madre mía, maravilloso ¿Tenemos algo? ¿Alguna llamada? ¿No tenemos nada? No tenemos nada, chicos Pues aquí Dejamos el episodio de hoy En Pueblo de Viñedo, chicos Después de conseguir La cuarta medalla del gimnasio ¡Ojo que ya! Mitad de medallas, ¿eh? Mitad de medallas, ¿eh? No vamos mal, ¿eh? No vamos mal, chicos Bueno, espero que os haya gustado este episodio Y ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos quizá mañana Con más ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.